vamos a chequear aquí, esto es el frente esto era el huraquín esto era acá, pasa por fuera ajá, aquí está esta es la puerta del garán esta es la entrada de la casa esta es la cocina aquí hay un comedor pequeño aquí hay un comedor pequeño aquí hay un comedor, definitivamente un comedor y ahí está la sala con la sala no, 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 porque yo me estoy grabando la nevera microondas y enceras nuevos ¿la qué nena? o está el garaje espérate el garaje de dos carros amplio ahí también bueno, está el espacio para lavadora y secadora este es el cuarto tiene su walk-in closet que es cómodo un walk-in closet cómodo entonces aquí está el cuarto que es bastante amplio ahí está para la cocina tiene una vista bonita para allá para la cocina entonces pues tiene la vista para la piscina también una piscina que hay aquí ¿cambiar luz? ¿ah? sí, yo la subí pero este es el venido y las ventanas hay que cambiarlas eso no la como yo trabajo me fajo, olvídate ¿también trabaja el presente? sí el baño el baño ¿también tiene ducha de esa de puesta al parado? ajá pero no importa para bañarse está ahí tiene todo para ahí tiene acondicionado ahí todo eso es nuevo ajá vamos a verlo aquí rápido esta sección del patio en la parte de atrás tiene esta sección aquí un palito allá atrás su piscinín y este es el área de la sala la sala en verdad una casa para mi para Margarita tiene su techo doble y los cuartos el baño que hay que remodelarlo pero es el baño que hay ahora este es el otro cuarto con su closet los closet son cómodos también dos puertas y el otro todos tienen abanico nuevo ok ok ya vamos a tomar vamos ok vamos ya we're good so I wait for so yeah it didn't matter ok